3, 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 le damo a la 3. 3, 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 le damo a la 3. Criminal, ese te parece de película, al paribas resulta con la crítica, al k-k-kriminal. Ese culo pa' darle matricula. Mordile, tatu o la mandibula. K-k-kriminal, k-kriminal. Subbele la nota al contrabajo, pase a predillar. K-kriminal, k-kriminal. Vamo' va hasta abajo y a la cosa se va a criticar. Con peta set a la casa loca. ¡Suscríbete!